Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Jajajero con un video de batallas online de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone Revolution Ya que mucha gente por ahí nueva, ya que tengo mucho tiempo que no juego online Dicen, juega online, juega online, seguro no sabes jugar online Bueno pues vamos a jugar online a ver que tal nos va Para los viejos del canal, ya saben que hay más de 180 gameplays online los cuales pueden disfrutar Y pueden ver ahí como nos parten y partimos madres Ahora vamos a ver esta batalla, a ver como nos va Sasuke vestido de Naruto vs Bueno ya que quieras, vs segundo Hokage Tobirama Más o menos buena conexión, traigo el equipo 7 En modo amigo, le pongo yo, modo amigo Modo truco y modo bravo, así les nombro yo Vamos a ver, Kichou Vamos a empezar a probar que tan bueno es Un poco, a ver quien empiece a atacar Para ver, ahí está el primer golpe acertado Vamos viendo a ver que es lo que planea hacer Cuál es su nivel Que tan bueno es Siempre esto sirve como para probar el contrincante A ver hasta donde es capaz de llegar Ándale cabrón, ándale, hay un poco de lag Por eso ya últimamente no he jugado Oh shit, no he jugado este juego Porque hay, oh no 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 Eso, hay bastante lag Toma papaya tu celaya Fácalas Eso, eso Toma mi Susana Te voy a presentar a mi amiga Susana Mokujin No, 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 no Cual Mokujin Vamos a dejarlo que nos ataque Tenemos un solo Kawarami No hay que acabarlo Eso, eso Perfecto Sakura aparece Por favor Bueno, no Ahí la tenemos De reporte De reporte De pinche Soporte De reporte Jarrasquero Desde el lengua la traba Bueno, pues no es fácil de estar jugando Y de estar comentando Oye, sí Y peor online, eh No hay concentración Toma, 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 papá Toma, toma, toma Mis pinches rayos Come mi pinche Raichiri Oh no Eso, eso Papá Amonos, papá Come mi pinche explosión Mokujin no Jutsu Atácame No hay pedo Te voy a despertar Bien bonito Ahorita vas a ver Ah no, 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 no Ah no Me golpeé Mala jugada Mala jugada Es todo Sakura ¿Por qué me ayudas? Es un Hurendan Vamos a buscar Un ángulo en el cuerpo Vamos a atacarlo Para poder terminarlo Ah, shit Tengo poquita sangre Es todo Es todo, papá Es todo Oh no Está reñido Está bueno Está bueno Estos son los buenos Oh man Ah, ándale Ándale Vamos a acabar contigo Otro Ah, pinche Pues que nada Aquí te sé Sí, un, un, un Eso Otro Susana Te voy a presentar a mi amiga La Susana Toma, papá Nos vemos en el segundo gameplay Amigos Ya que estos gameplays Los hago de dos A veces de tres Ahí nos vemos en el segundo Se va a tardar un chingo Esta mierda En cargar Este combate Ya no tiene sentido No hace falta Que te levantes Ahí tenemos a Sakurita Nos vemos Bueno amigos Pues ya estamos en En el segundo gameplay De Naruto Storm Revolution O como es su pinche Nombre larguísimo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Bueno pues ya que se acerca La llegada del Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Pues vamos a jugar un poco Tengo ganas de jugar Con el Papi Asuma Y vamos a escoger A quien a escoger Alguien que no sea del equipo Ah ya sé Al que me controlaba En el Edo Tensei Si, si, si Caputo Vamos a escoger a Caputo Y a Tobi Si, a Tobi Es todo A Caputo y a Tobi Va a tardar un chingo En cargar Los presientos Deja a Jero Versus Ah contra Chisui Oh truco Dulce o truco Me dice el wey de Tobi Cuando avienta Sus pinches bombas Dulce o truco Bueno no dice eso Yo me lo estoy pinche imaginando Ya saben Si no me vi muy animado Son la 1.28 de la mañana Que es cuando se pueden grabar Estos gameplays online Cuando hay más o menos Buena conexión Y hay buenos gameplays Vamos a ver Que podemos hacer Estamos en modo despertar Ya empezó muy loco Pero le vamos a dar a su madre Papi Azuma Tiene con que Papi Azuma Tiene con que Andale papá Andale ya saqué Mis pinches navajas poderosas Tome navajas cabrón Muy rápido Es muy difícil Pero Tengo mucho alcance En el ataque Toma papá Eso Te quedaste sin Kawarami Déjame Es todo Es todo papá Correa Voy a hacer un cosplay De Azuma Aunque esté un poco más gordito Pero dicen que me parezco Azuma Ay no tengo que Kawarami Dulce o truco El puso de Tobi Ah es todo Cárgate Es todo Vamos ahora si Dale Estos me caga Mucho movimiento Pero Me las vas a pagar Toma mis pinches navajas Eso 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 Ahí pudiste haberme golpeado Wey Ah no mames Ahora si va a ser cabrón Ya tu madre Venga tu madre Déjame atacarte cabrón Eso Eso Ah shit No tengo que Kawarami Ayúdenme amigos También me los podes Ah no mames Que voy a hacer aquí Oh no Muy poca sangre Si Dame Dame Oh si Tu puedes El trasero Tu puedes Dale putazos Dale lomo Dale en el lomo Dale en el chirri Dale Dale Vamos Tu puedes Correjero Dale Lábalo Lábalo Oh si Dale Ah shit Es todo tuyo Es todo tuyo Ah Toma Toma Dulce o truco Dulce o truco Oh shit Toma Bueno amigos Eso ha sido todo Si les gustan estos gameplays online No olviden dejar su like Compartir el video Y comentar con que personaje Les gustaría que jugara Nos vemos Hasta la próxima Namaste Oh si